La lección bíblica para el día de hoy lleva por título, Consumado es. San Juan, justo en el capítulo 19, los versículos 28, 29 y 30, dicen de esta manera. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Cuál es el mensaje fundamental para nosotros en el sentido decisivo de este evento al decir, Consumado es? Bueno, finalmente había llegado ese momento crucial para la humanidad y para el universo. Por supuesto, para tu persona y para mi persona. ¿Por qué? Porque cuando Él estaba diciendo así, lo que estaba diciendo es, victoria, se pudo, se logró, se alcanzó. Lograr, alcanzar, conseguir qué? Lo que el ser humano tenía que pagar, ahora Cristo lo está pagando y ahora Él muere. Lo importante es que Él no quedó ni en la cruz, ni en la tumba, sino que ha resucitado. Y eso sella, mejor aún, esta expresión, Consumado es. No fue fácil para Jesús, porque incluso los líderes religiosos, como sacerdotes, como escribas, y ahora los gobernantes civiles y todo el pueblo allí, se unieron para decir que muera. Y lo golpearon, le hirieron, le escupieron, todo como estaba dicho. Y todo eso, Jesús lo llevaba para en su momento decir, Consumado es. Y así fue. ¿Qué lecciones podemos sacar para nuestra vida? Tres lecciones. La primera, en la absoluta humillación del Hijo de Dios, Él había ganado para nosotros y para el universo, la victoria más grande y gloriosa. Por eso dijo, Consumado es. ¿Cuál es tu angustia o mi angustia? Hay victoria en Cristo Jesús. Número dos, el pecado es grave, a tal punto que requirió la muerte de Cristo para expiarlo. Tú y yo tenemos ahora un sustituto que se llama Cristo Jesús. Y número tres, la muerte de Cristo nos enseña de cuán inútiles son nuestras obras para obtener méritos ante Dios. Es sólo por gracia y por fe que obtenemos la salvación en Cristo Jesús. Que tú y yo lo podamos creer. Soy Ebrolero, recuerda, hoy es el día de tu salvación.